Y si bueno que onda como estan amigos de youtube bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo juego Y bueno pues andamos probando lo que es la beta de Battlefield 1 espero que este chingon espero que sea de su agrado Y bueno pues espero que tambien me llegue a gustar a mi muchisimo y bueno pues ya veremos si lo llegamos a traer al canal La verdad no quise grabar hasta que fuera la primera partida no quise jugar un ratillo dije como para agarrarle la onda Es la primera muerte que ven en el canal yo conmigo jugando lo que es Battlefield 1 Y bueno pues no queria practicar porque porque simple y sencillamente apenas bajé la beta y no queria como que Pues ahora si como que no sabia cuando van a quitar la beta y queria darle con todo No me quiero como familiarizar con los controles lo siento un poco diferente pero no mames no cabe duda que se ve Se ve muy 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 chingon dejen me veo la arma secundaria Y ok Ok no Perfecto estoy mas o menos viendo como como se controla todo No mames No se si pueda cambiar el sniper Pero ahorita vamos a ver como podemos cambiar de arma A lo mejor fue como pues como entre no Ahí vamos entrando le duro y tupido Por aqui me mato uno la otra vez Y ya lo acabo Ay wey 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 A ver vamos a ver si vemos alguno por aqui Ay wey Bien Ay no mames no mames no mames Creo que no hemos matado ninguno Creo que no hemos matado ninguno No hemos matado ninguno pero espero pronto aventar mi primer mi primer kill aqui en este juego de battlefield 1 Ok A ver donde estamos defendiendo asi es que Que sera A ver vamos a checar esa zona de alla a ver que hay Y vamos directamente hacia los madrazos A ver por aqui hay mucha Ay no mames no mames es Fue muy mala idea Fue muy mala idea No sabia que era como tipo veneno A ver por aqui vamos a tratar de Que madre es esta Ok no pude agarrar Donde estan donde estan que no veo todavia ninguno No mames No mames sera que tenemos que Ok se que tenemos que ir a los puntos rojos Así que vamos a darle A ver si por aqui me ponen un alma caritativa en el camino Vamos 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 Donde estan donde estan Donde estan No mames no veo absolutamente a nadie Ok La primer alma que nos llevamos señores A ver aqui No veo absolutamente a nadie A ver si nos sale un ingrato Ok a ver donde habra Aviones Aviones y la chingada eh Mira Ok por no ponerme trucha Pues ahi hicieron masacre de mi Vamos 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 No se cuanto tiempo voy a grabar sinceramente A lo mejor el video salga un poco largo Pero bueno es para Para calarlo mas que nada Y ya pues a ver A ver si nos decidimos A ver si nos decidimos traerlo al canal Ok Donde mas hay Donde mas hay No mames no veo ninguno No Salte 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 Ok nos logramos salir a tiempo No se que estan a tiempo Ay wey A ver esas madres Aviones Aviones No hay aviones por aqui Oh miren esta madre A ver no hay nadie cerca Por no ponerme trucha Por no ponerme trucha Me llegaron por Detroit Ok no pasa nada A ver Como podemos cambiar de clase Medic Soporte A ver vamos calando ese Oh este Oh este es el sniper Perfecto Ay wey Vamos por aqui Miren ya veo que va uno por allá A ver si logramos Agarrar un angulo como para darle Miren Que malos somos eh Párate Perfecto ahi esta nuestro primer Muerto del dia A ver por aca Hijole No veo a ningun alma moviendose Será por aca Ok a ver vamos a subirnos a ver que angulo tenemos por aca Ok a ver vamos a subirnos a ver que angulo tenemos por aca Ok no Por aqui estan los madrazos eh Estamos perdiendo Estamos perdiendo el objetivo Y aqui que por donde subimos o que Hemos perdido el objetivo Ok vamos a darle No mames no va absolutamente a nadie Ok Ok vamos a agarrar uno Que pedo me agarraron a mi Ok a ver revive revive por favor Que tenemos que cobrar venganza A ver A ver donde sera bueno que nos pongamos Será por aqui Miren por alla Miren por alla y a lo lejos Será que podemos darle a uno No Headshot Headshot No mames que headshot nos echamos eh La verdad es que valio la pena Estuvo chingon eh Estuvo muy muy chingon eh A mi parecer No se ustedes como lo hayan visto Pero a mi Me encanto muchisimo Ok vamos a seguirle dando Hmmmm Será esto Ok le dimos a la avioneta Y será que nos tenemos que ir por este lado de aca Ah miren ya mire uno Ya mire uno Para donde gano Por ahi tiene que salir Por ahi lo mire eh Miren Perfecto Y este caballo que pedo Vamos a ver si nos podemos subir Vamonos pues Vamonos pues Miren ahi va uno Vamonos vamonos Bajate bajate Ok es por aqui Por aqui Jajaja Otra muerte mas señores Pero llevamos Las poquitas kills que llevamos Que son como dos Tres no se Creo que han sido buenas Buenas muertes Ahi iremos ganando No vamos perdiendo me parece Ok pues hay que tomar Hay que tomar posiciones Nos esta yendo de la shit Por aqui Vamos hacia la zona de alla que hay que tomar Que me empieza Tenemos que tomar No vamos a ver Ok guys Vamos a ver Vamos a ver No se ha el objetivo La cara se es No se ha el objetivo No se ha el objetivo Que pedo Allá está otro Bien, ahí está uno escondiéndose Perfecto, ahí lo estamos agarrando Cúbrete, cúbrete, cúbrete ¿A qué les podemos llegar por aquí? Sal, por favor Sal, sal Perfecto Ok, vamos a tomarlo Hay que matar uno con la pistola, ya no nos hemos llevado ninguno con la pistola Más que la juguletra, ¡cúbrete! A la pinta Vale, 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 vale! ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? A ver, por aquí hay que seguir defendiendo A ver, vamos a ver Mami, ¿no se puede meter o qué? Estamos perdiendo el objetivo Ay, güey, ay, güey, ay, güey, por estar pendejeando, no mames Ya miren, ese güey llegó con todo, a lo mejor lo estaban siguiendo y yo andaba ahí pajareando Uff, pero bueno Por lo menos ahí Le vamos echándole los kilos Ok, ya casi A ver, no mames, ¿en qué vamos? Perfecto No mames, ¿cómo crees que no le di? No mames, ¿cómo crees que no le di? Vámonos, vámonos, vámonos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo que tenemos que defender Perfecto, no mames, andamos con todo, eh No mames, ese güey anda con la ametralladora Pero creo que estamos haciendo muy buen trabajo con el sniper Porque el desierto, bueno, pues más bien son ataques a larga distancia, ¿no? Porque la ametralladora, como que no tienes buen ángulo de tiro, ocupas acercarte muchísimo Entonces, pues ahí estamos No mames, no veo nada, ¿quién chingos trae esta madre? Vámonos, vámonos Eso no es lo mío, eso de los vehículos ya saben que en todos los juegos la verdad es que no es lo mío Por aquí a lo mejor podemos Hacer una que otra muerte Tenemos que ponernos truchas Mames, ¿dónde están? A ver, ¿dónde vas a quedar, monito? Minés está pajareando Minés, ¿qué pedo? ¿dónde quedó ese güey? Ok, vamos por este lado Por aquí va a estar la acción Ah, huevo No vamos, ahí sí era para llegar con una ametralladora y con todo Pero bueno, andamos con la clase del sniper Y ni hablar, pero creo que vamos perdiendo todavía Sí vamos perdiendo Y a ver, vamos a tratar de Vamos a hacer A huevo, vamos a hacer ¿Qué pedo? ¿no puedo subir o qué? Tranquilo, hay que ser sigiloso, no hay que ir a la A la de Ramblin ¿Qué pedo? Aquí hubo muerte Por aquí soy una madriza No veo a nadie Ok, creo que Y en ese nos alcanzamos a chingar De puro milagro Este voy a ver si nos podemos aventar No mames, por poquito nos quebra ¿Dónde más hay? A ver, hay que checar si hay por algún Enemigo por aquí ¿Qué es lo que viene por allá? Ok, no es buena idea No mames, le dimos Ok, estamos perdiendo por acá Ok, ya se ganó esa Ok, ya se ganó esa Victoria señores 302, 67 Si ustedes vieron cuando Cuando empezamos La verdad es que íbamos Íbamos perdiendo Pero no pasa nada Pues vamos a seguir La beta de Valfil 1 Miren ¿Cuántos matamos? Nos dirá aquí Ok, matamos a 10 ¿No? Ok señores Pues vamos a pararle Y vamos